Los bancos introducen una serie de innovaciones financieras respaldadas por hipotecas, los llamados derivados, que crecen de manera exponencial. Entramos así en un sistema financiero a la sombra y sin regulación. Alguien lo ha llamado la banca irresponsable. ¿Cómo estarán las cosas que bueno en Puppet, uno de los competidores de Carlos Slim, ha llamado a estos derivados financieros, instrumentos financieros de destrucción masiva? Y el otro gran inversionista mundial, George Soros, decía hace poco que esto de los derivados, la verdad es que nadie entiende cómo operan. El hecho es que cuando la tasa de interés en Estados Unidos se eleva, los deudores hipotecarios se encuentran imposible continuar con sus pagos a los bancos, los precios de las casas se derrumban y todo el proceso se revierte. La debacle. Hay en la actualidad, en Estados Unidos, alrededor de 25 millones de casas en subasta. Las pérdidas actuales y potenciales entre las principales entidades financieras se estiman en la actualidad en 1.4 trillones de dólares. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es algo que la verdad a mí me ha dejado atónito y yo creo que la gran mayoría de quienes observamos estos fenómenos hemos presenciado hechos que nunca hubiéramos imaginado. Parecía, a partir de la segunda semana de septiembre pasado, que día con día nos enfrentábamos a una verdadera película de terror.